¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Warframe. Vamos a continuar y en esta ocasión vamos a ir de visita a uno de los primeros mapas de mundo abierto de Warframe y vamos a comenzar la aventura que allí comienza, ¿de acuerdo? Que es Cetus. Como veis, he hecho algunos cambios estéticos así porque, yo qué sé, me apetecía, he dicho, mira, voy a poner esto naranja, esto tal. ¿Qué no os gusta? Me lo decís en comentarios y lo cambiamos, ¿vale? A mí no me gusta, quita eso. Por favor, vuelve a dejarla como estaba antes. Podéis ir los dos un poco a la mierda. Vale, pues me parece que para empezar la misión de Cetus, a ver, por aquí tenemos Convergencia Marte, Ayudo del Cubro. Me parece que simplemente había que pasar por Cetus, que lo tenemos aquí marcado, porque ya la siguiente ruta de avance que tenemos es hacia Marte. Ya tenemos completado para poder hacer la Convergencia, que como veis, lo vuelvo a poner, nos da la aventura de Large Wind. Nos da el Núcleo de Energía de la Incubadora, que lo necesitaremos... Hola, porque se ha vuelto a poner desde el principio. Que lo necesitaremos para otra aventura. El segmento de las Reliquias del Vacío. Mirad dónde está, yo pensaba que daban alguna aventura o algo. Reliquia, por aquí tenemos. El Plano de la Fragor, que es una maza enorme. Fénix de Hierro, que es la guardia para espadas, eh. Ojo. Aventura, Corazón de Deimos. ¿En serio la han puesto aquí, la de Corazón de Deimos, ya? Ostras, yo pensaba que la iban a dejar para más adelante. Vale, vale. Bueno, pues eso, como no tenemos que hacer esta ruta, pues el primer lugar que vamos a visitar de mundamiento es Cetus. Así que vamos para Cetus. Cetus 69, por supuesto. 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 Aceptamiento de la colonia. Me he dado cuenta que la música la tengo muy baja del juego Pero bueno, lo siento Y es la primera vez que veo esta cinemática siendo de noche Curioso, ¿eh? Siempre que he venido aquí es de día Pero sí, tengo la música muy, muy, muy bajita Y no lo hemos podido disfrutar muy bien Pero bueno, ya habéis visto que aquí tenemos a los ostronitas Los ostron Que son esta gente Esto estaba aquí antes Que son esta gente que pudimos ver durante el tutorial El tutorial nuevo que han puesto Que atacaron los greener Parece ser que era un Un pueblo ostronita Y que viven aquí A los pies de la torre de Umum Una torre oroquín Y que la están carneando aquí Porque sí Otra de esas cosas raritas es que Están vivas Las torres oroquín Madre mía Es que a los que sois nuevos seguro que es que os da dos mil vueltas a la cabeza Vale, estaba subiendo un poco el tema del audio de la zona Pero bueno A ver, es que es un juego que lo tengo algo bajito el audio Hola Gracias Porque hay muchísimo ruido en este juego Ya sabéis Cuando os ponéis a luchar y tal Es una locura Bueno, este caso ya nos ha marcado ahí algo A la izquierda lo vemos Ponte a prueba Pon a prueba tu habilidad Muestra a Konzu de lo que eres capaz Mantula, tula Por aquí tenemos unos cuantos greeners Por aquí hay de todo O sea, greener Bueno Corpus, perdón Este tipo tiene que ver con el tema de las mascotas Pero no No he venido a explicar las cosas que hay aquí en En Cetus Aquí tenemos otro jugador Con un overón Jolín Qué guapo lo tienes Al overón macho Me encanta Esos rayacos Hola, qué tal Un mercado Y el ambiente de este mercado Si bien aunque es de noche Me encanta Me encanta el ambiente de este mercado Vale, aquí tenemos a Konzu Para activar Lo que viene siendo La aventura que tenemos aquí en Cetus Lo primero que tenemos que hacer Es un contrato con Konzu Que es la persona que nos dará contratos Para hacer En este mundo abierto Ya os iréis dando cuenta Cuando vayamos Madre mía como estoy yo Cuando vayamos visitando Los mundos abiertos Que siempre tienen a alguien Que te da contratos Que te da misiones Luego hay otras facciones secundarias Hay un montón de cosas Ahora lo veis así Pero hay un porrón de cosas aquí Vamos a ver Vale, básicamente Que si queremos Que nos dé trabajo Lo primero que tenemos que hacer Es hacer un contrato con él Lógicamente nos da El pontaprueba Que es el básico Vale Tendremos luego Tendremos varios contratos De varias dificultades Y en los que podremos conseguir Incluso Warframe Que aquí estoy viendo ¿Veis? Aquí está el plano De chasis de Gaara En la zona de poco común ¿Vale? En esta zona de mundo abierto Se pueden conseguir Dos Warframes Que son Gaara Y Revenant Warframes Que molan un montón Ambos Vale, aquí lo que tenemos que hacer Es salir por esta puerta De aquí Vale, esta zona intermedia Es la zona de carga Y me estoy dando cuenta Que Voy a tener que subir Quizá un poquito el volumen Eh, no Comunicación no Voy a subir un poquito el volumen A ver Espera, que ha cargado esto ¿Vale? Todo lo que tu trabajo ha llevado a esto. Toma como muchas grineras que puedas. No, solo afecta la música. No, espera. A riesgo de que no se me escuche a mí, pero es que hay conversaciones y me da que no se van a poder oír bien. Vale, pues elimina a los enemigos cercanos. Y esto es una zona de mundo abierto enorme. Enorme. Nosotros empezamos aquí. Esto es la puerta donde hemos salido. Son kilómetros y kilómetros, pero es que este no es el más grande. Es que hay otro todavía más grande. Hay uno que es también más pequeño, el nuevo. Pero que es más pequeño, pero vamos, yo lo veo muchísimo más completo. Pues aquí de noche es que pasan cosas y normalmente de noche desaparecen los greeners. Bueno, no desaparecen, simplemente se... ¿Qué te ha dicho? Se repliegan hacia sus bases, ¿vale? Porque aquí pasa algo de noche que ya veremos. Y es un sitio que, bueno, vale, hemos llegado de noche. Me hubiera gustado llegar de día. Me tenía que haber esperado, pero bueno. Aquí siempre están pasando cosas. Hay eventos, cada dos por tres. No sé, lo mejor que pudieron hacer en este juego es meter los mundos abiertos. Hay gente que solo y exclusivamente juega mundos abiertos. Desbloquea todo lo que es el mapa. Enemigos asesinados. Uy, tengo tiempo para esto. Voy a tomar el agua. Me he puesto la crono. Eso sí. Que no lo he dicho. Que es la pistola que... Es la espada que nos dropea... Bueno, los planos nos los dropea Bord cuando lo matamos en Mercurio. Y el juego, la verdad, que cambia bastante, ¿eh? El tema de jugar en zona abierta, la estrategia de juego, cambia mucho, ¿eh? Vale, me he visto que ganamos reputación también. Ganamos reputación, ganamos equipamiento, recursos, dinero... Pues depende de lo que salga. Es aleatorio. Sabéis que al empezar ese contrato lo hemos visto que... Podía ganar dinero, podía ganar no sé qué. Podía ganar una parte de un guardframe. Sabéis, se pueden ganar... Pero es random. Anda, hola. Cuaca. Estos los podéis matar, cosa que yo no voy a hacer. Porque me niego. Y os dan recursos. Pero si los seguís... Atentos, ¿eh? No hace falta ni que los matéis. Mirad. Mira, me ha dado una garra espina de guaca. Eso ya cada uno que haga lo que da la gana. Es un píxel con forma de animalito. Pero yo me niego. Los he matado por accidente y tal. Y queriendo también los he matado. Pero bueno, ahora no me apetecía matarlo. Bueno, luego descubriremos que hay unas misioncillas. Que haremos también aquí. Que podemos hacer como rescate de estos animales, ¿no? Los vamos a dormir con unos rifles con dardos somníferos. Y nos van a dar recompensas por hacer eso, ¿vale? Ya lo veremos más adelante. A lo mejor lo vemos en este vídeo también. Aunque lo suyo era... Empezar la aventura hoy. Te salla. Mira, aquí más. Cada uno por un lado. Bueno, hay que estar atentos a ver dónde nos tiran las cositas. Este se va a quedar por aquí. Venga. Si los matáis, seguramente os den más cositas. Pero bueno. Yo siempre me espero. Me dan la garra. Y el otro se ha ido por aquí. Seguramente por donde se haya escondido. Aquí está. Nos ha tirado también la garra. Esos materiales también nos los van a pedir para fabricar cierto tipo de cosas. Si matáis al animal, me parece que os dan más. Garras. Os dan dos o tres garras, me parece. Pero bueno. O sea ya. Cada uno que haga lo que le dé la gana. Yo ahora mismo estoy en modo Excalibur pacifista. Disfrutando de la naturaleza y los animales. Lo que sí seguramente me voy a esperar a que se haga de día. Pero bueno. Vamos a ver. Porque hoy la idea era ver Cetus. Aquí tenemos lo que hemos conseguido. Hemos subido reputación con estos... Con Meridiano. Con los Ostron. Los Ostronitas. ¿Dónde está...? Ah, claro. Tengo que subir de nivel. Vamos a ir a subir de nivel. A ver si puedo. Nos dan las garras. Iradita. Ferrita. Cositas. Vale. Y ahora sí. Ahora ya se nos ha activado. Donde está todo el mundo. ¿Veis? Entonces... ¿Ahora qué pasa? Que Konzu... ¿Veis el simbolito que os dije de nuestro compañero Taxon? Que es lo que nos marca las aventuras. No hay que llevar a este compañero. ¿Vale? A este centinela para que nos den las aventuras. Y este tipo da una aventura. Pero antes de hacer esa aventura. Creo que lo mejor que podíamos hacer era explicar un poco las cosas que tenemos en Cetus. Y en el siguiente vídeo ya comenzar la aventura de Saya. ¿De acuerdo? Así que lo que voy a hacer es explicar un poco las cosas que hay en Cetus. El que le interese que se quede. Y el que no. Pues nada. Y en el siguiente vídeo vemos la aventura de Saya. ¿De acuerdo? Primero. Konzu. Aquí comenzamos la aventura. ¿Vale? Una aventurilla que hay aquí. Que está bastante chula además. Y que nos da los planos del Warframe Gara. Los planos. Las partes tenemos que conseguirlas con los contratos. ¿Esos contratos dónde se hacen? Con Konzu también. Konzu ahora no voy a hablar con él para que no me activo la misión. Konzu ahora nos va a dar varios tipos de contratos. Casi todos por no decir. No. Casi todos no. Todos se pueden hacer solos. Si bien si acabáis de empezar y tal. Pues no. Porque van a ser bastante difíciles. Pero lo bueno es que aquí se puede jugar en compañía. ¿Vale? Hacéis lo de siempre. Os vais aquí arriba. Os ponéis a jugar en público. O con amigos. O con lo que os dé la gana. Y en todos los contratos son mucho más guays. Si bien yo os recomiendo que lo primero que hagáis es salir y explorar las llanuras. De día. ¿Vale? Porque no sé por qué he tenido tan mala suerte de llegar aquí y ser de noche. Pero bueno. Salir y explorar las llanuras. Cogeros un contrato pequeñito de nivel bajo y hacerlo. O sin contrato salís y ahí al aire libre. A dar vueltas y ver la cantidad de cosas que ofrece Cetus que son muchísimas. Eso sí. Cuidado por la zona norte si vais a nivel bajo. Aparte. ¿Qué podemos hacer en Cetus? Podemos lo que hemos dicho de la caza. Aunque no es caza. Es recuperación de animales. Podemos pescar. Podemos farmear objetos para fabricarnos armas. ¿Vale? Vamos a empezar desde este lado. Venga. Vamos a empezar con el bueno del señor ¿cómo te llamabas? Ya no me acuerdo. ¿Hawk? Bueno. Pues este señor lo que nos ofrecen son las Zau. Que son estas armas modulares. Armas a melee. Para las armas modulares a distancia tenemos que llegar a fortuna. Que es en Venus. Pero eso ya lo veremos más adelante. Entonces en este caso pues ¿qué tenemos? Mercancía. Aquí nos ofrece pues planos. Los planos de las cuchillas. Si queréis puedo hacer algún vídeo en plan explicando algo más el tema de la Zau. Pero es que hay tantas cosas ya por internet que no sé. Pero bueno. Si me lo pedís muchos y tal. Pues oye. Yo lo hago encantado. Hago un mini tuto de esos chulos así graciosillo cortito. ¿Vale? Aquí tenemos las partes de las armas. Lógicamente necesitamos reputación. ¿Vale? Mil de reputación. Mil de reputación. Las primeras son todas mil. Sí. Porque las armas se componen de varias partes. Creo que era la empuñadura. La hoja. Y el... Esto. ¿Cómo se llamaba? El enlace. El enlace. ¿Vale? O sea. Necesitan partes. Luego también hay modificadores de estos chulos para esas armas. También tenemos... ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, no. Calla. Que este no era. Vale. Este simplemente las armas y los mods para las armas. Contra más experiencia, supuestamente mejores podemos conseguir. Si bien veis que tenemos todas desbloqueadas, pero el enlace es lo que puede marcar un poco la diferencia. ¿Vale? El tipo de daño que hagamos. Más crítico. Más estado. Más rápida. Más lenta. Bueno, eso también depende un poco de las hojas y tal. Y podéis haceros desde armas pequeñas en plan daga, machete, cuchillo, a guadañas, a martillos, mazas, espadas, espadas enormes, lanzas, armas de asta, machetes... O sea... Vamos a ver si podemos ver una. Lógicamente no la puedo hacer, pero podemos ver las partes así un poco de prueba. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, pues mirad. Ponemos la Miwan, que es la más grandota. Vamos a ver vista previa. Muy bien, muy bien. Vamos a poner un... En plan espada, ¿vale? Vamos a ponerla en plan espada. Esta misma, ¿no? Esta misma. Vista previa. Y no es la que tienen en la mano. Bueno, sí, es la que tienen en la mano. Y le ponemos cualquiera. Este mismo. Ya está. Y aquí tenemos la espada. Fijaros, ¿eh? Molan un montón. Luego, estas armas... A ver, vista previa. Para desbloquear todo su potencial, tenemos que subirlas a rango 30 y volvérselas a traer para que no la temple. Y una vez templada, vuelve a estar el arma a cero y tenemos que volverla a subir. Pero... Ya ha mejorado del todo. Tiene más... Hace más daño con ataques deslizantes, ataque contra el suelo, tiene más probabilidad de estado. En este caso, este arma, ¿vale? Más daño, más multiplicador crítico... ¿Veis? Sube. Sube todo. Vale, o sea, lo suyo es subirlas a nivel 30 y una vez subidas, las traéis y que os la temple. Y ya, la volvéis a subir y ya os la quedáis, la modificáis y hacéis con ella lo que os dé la gana. Para que veáis otro tipo de arma. Pues mirad. Fijaros, en plan lanza... Yo tengo una comodista. En plan guadaña. Luego, de vez en cuando, hay un evento aquí en Cetus de que cae una especie de pelotilla. Pelotilla. Cae un trozo de infestación. Desde la que vimos un bicho ahí. Se planta en todo el medio del mapa y empiezan a salir bichos de allí. Hay un evento que tiene que matar un boss que sale de ahí y se pueden conseguir piezas de Zaw infestadas. O sea, piezas que añaden daño a toxina o más daño o más velocidad. Y solo se pueden conseguir durante ese evento. Todo el mundo, ¿vale? Las puede conseguir. ¿Qué más puedes conseguir con él? Pues bueno, puedes comprarle... Puedes comprarle directamente un arma ya hecha, ya preparada. Esta no la puedes modificar tú. Por platinos. Compra 85, está en oferta. Costaba 100, pues vale ahora 85 platinos. Por eso os dije lo del pay to fast. Dice, por la compra. Eso sí, no te la puedes modificar. Tiene que ser la que tenga en el día. Puede ser buena, puede ser mala... Ah, no lo sabes, amigo. No sé que te conozcas bien todo esto o directamente te hagas una de prueba y digas, a ver, tiene el Dokran, Peye y Erwana. Erwana? Ek. Ek. Erwana. Dokran, Peye y Ekwana. Pues te vas y dices, a ver cómo es. Dices, Dokran... ¿Dónde está el Dokran? Dokran, Peye... Y Ekwana. Ekwana, no sé cuál era. Ostras, hay varias Ekwanas. Bueno, da igual. Esta misma, venga. Y dices, ostras, pues a ver... Si esto lo templa... Aunque ya devene templada la suya. Pero bueno, dices, ostras, mira, pues tiene tanto daño, tanto no sé qué. Pues me interesa, no me interesa. ¿La suya devene templada? Ah, sí. Vale, pues nada, entonces no he dicho nada. Lo podéis ver todo aquí. Pensaba que es que no venía templada. Pues eso, pagáis unos platinitos y tenéis esto rápido, ¿vale? Pero bueno. Y otros servicios, pues son para, una vez que subáis el arma que os craftéis vosotros a nivel 30, venís y por 5.000 de experiencia y dos espíritus de cetus, que son unos bichitos que hay flotando por ahí por dentro de las llanuras, o os los pueden dar como recompensa a algunos contratos, pues, o la templa y que me da lipo. Esto es que si no quieres la ZAU, quieres venderla, quieres romperla, pues en vez de venderla por dinero, se la traes a este tipo y te la cambia por reputación, ¿vale? Así de fácil. Terminas de subirla, pues se la vendes. Y otro por platinos que puedes renombrarla. Es verdad, se me olvidó decirlo. Una vez que te creas el arma, le puedes poner el nombre, ¿vale? Esto es como para los que conozcáis Skyrim, que seguro que los que veis esto muchos lo conocen, cuando tú encantas un arma o una armadura que puedes renombrarla, pues aquí igual te fabricas un arma y cuando la vengas a templarla, cuando ya la hayas subido a nivel 30 y la temples, entonces te da la opción de ponerle el nombre que quieras. Eso sí, que no sean nombres ofensivos porque os pueden banear y quitaros el arma. ¿Qué más cositas tenemos por aquí? El de las mascotas. El maestro Teasonai. Vale, ¿este señor a qué se dedica? Pues muy fácil. Estoy en contacto con un determinado individuo en Venus. En Venus. Si él cree que estás en la tarea de conservación, te equipará apropiadamente. Entonces, vamos a hablar, tú y yo. Vale, este tío es el que se dedica al tema de la conservación de animales. Aquí tenéis señuelos y cosas para llamarles. ¿Este no lo habéis visto yo este glifo? 75.000. Ostras, este no lo tengo yo. Es que hace mucho que no vengo por aquí, ¿vale? Por Cetus, las cosas como son. Este glifo no lo tengo y este me he venido a poner. Esto es simplemente para atraer animales hacia vosotros, ¿vale? ¿Qué pasa? Que necesitamos un rifle, que ese rifle, si no recuerdo mal, creo que, como nos lo ha dicho, se consigue en Venus. No significa que es que Venus vaya antes que este mapa, que Cetus. A ver, podéis intentar hacer Venus antes, pero yo os recomiendo que, primero, vengáis aquí, hagáis la aventura que tenéis aquí, y luego, una vez hecho esto, pues ya ir a Venus, ¿vale? Porque Venus es algo más difícil, por lo menos para mí, me resulta algo más difícil que Cetus, que ídolón, ¿vale? Pero bueno. Entonces, este tipo simplemente, una vez que tengamos ese rifle, ¿vale? Que es un rifle que se consigue allí por reputación. Es que no sé si se puede conseguir. Déjame que mire, creo que no. No, estos son marcadores y tal. Bueno, pues con ese rifle, que es un útil de estos que podéis poner en el desplegable de la Q, a esos animales lo que hacéis es dormirlos, ¿vale? Y viene una especie de dron a rescatarlo, le dais a OK a lo del cadáver, del cadáver, no, perdón, del animal dormido, y se lo lleva. Y luego eso os lo cambia él por marcas, ¿vale? Cada vez que rescatéis a un animal, os da un tipo de marca. Y esas marcas, por ejemplo, pues las podéis cambiar por peluches. Más de uno ya ha visto mi otra cuenta en los otros vídeos, y yo tengo una habitación llena de peluches, porque me encantan estos peluches. Se pueden conseguir muchísimos más tipos de peluches, ¿vale? Ojo, aquí en Venus y en el corazón de Deimos se pueden conseguir peluches. Pero bueno, como seguramente los que estéis viendo esto, o esos peros, sois gente nueva y tal, eso lo dejamos para más adelante. Así que esto no es más que adornos, coleccionismo y poco más. Vamos a hablar con el de la minería, ancianos, Zumbat. Este pavo tiene un acento francés, calocinas. Bueno, este señor se dedica al tema de la minería. Mirad, ahí tenéis otra estatua de esas, Ayatán, de las difíciles. Esta se consigue con unas misiones de nivel bastante alto, que son las incursiones, que de momento, si sois nivel bajo, no las vais a ver, porque no os sale, ¿vale? Donde sois nivel alto, ya se os activarán. Mercancías. ¿Qué ofrece este señor? Pues igual, por reputación, en este caso, cállate hombre que estoy hablando, cansino. Este tío también tiene un montón de adornos y cosas varias, pero lo que tiene son materiales, ¿vale? Planos, ¿veis? para fabricar algo, algo, lo que sea, con minerales o materiales que conseguimos aquí dentro. Aleaciones, mira, aquí tenemos como unas gemas, ¿vale? Esto es todo material que nos pedirán a su vez armas, armaduras y warframe para fabricarlos. Y las ZAU, sobre todo las ZAU, piden un montón de materiales de estos de aquí. ¿Cómo conseguimos estos materiales? Pues necesitamos un cortador. Aquí hay tres tipos de cortadores, con todo se puede extraer mineral, si bien son, cada vez son mejores, por eso cuestan más y piden más, piden más experiencia. Si bien el mejor también se consigue en fortuna, pero bueno, eso ya lo veremos. Con esto se puede extraer. Tenéis que hacer, hacéis contratos hasta que conseguís esos 500, lo pilláis y fuera, ¿vale? Y pues eso, para comprar, para fabricar materiales o como queráis llamarlo, para fabricar armas y demás. Y luego también pues tiene chorradas de estas que son adornos para la nave. Una cesta de fruta, un no sé qué, oye, mola. Y son adornos, lo he dicho, que no tenéis que pagar platinos, ¿vale? Que es que más de uno por ahí, No, es un peitunada. Especial de hoy, lo mismo, puedes comprarles materiales por platinos, platino, moneda premio del juego, dinero real, ¿vale? Para los ansias o para los que les sobre el dinero. Y luego aquí intercambia gemas por reputación. Pues eso, que habéis conseguido gemas, un montón de gemas o medallones de estos que ya veremos más adelante dónde se consiguen y qué son. Pues, ¿qué os sobran las gemas y no las necesitáis para nada? Pues se las dais a él y os da reputación. Pero yo, igual, os aconsejo que al principio con tranquilidad, si bien hay límite de reputación diario, aquí está, al día como mucho se pueden conseguir 10.500 porque si no es que la gente llegaría y se haría contenido en un día. Por eso lo hacen, ¿vale? No por nada, porque tú no puedes pagar para que esto se te desbloquee y ganar más experiencia, ¿vale? Cuidado antes de que hay más de uno por ahí y que el otro día estuve discutiendo con uno que tela, en fin. O sea, el límite tiene que estar porque si no el contenido hay gente que se lo haría en un día. ¿Sabes lo que os digo? Se pondría a farmear, 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 para llegar un día y te lo desbloquea todo. Y tampoco es eso. Y es que vayamos poco a poco, ¿vale? Entonces este tipo es el de la minería, adornitos y demás. Aquí tenemos uno que vende carne pero que no se puede hablar con él, no. Está por aquí el pescadero o la pescadera. La pescadera. Pescadora Hilux. ¡Hola! Es mi objetivo de asegurarte que tengas completamente disfrutar tu tiempo en la agua que no es absolutamente lleno de horror. Bueno, y aquí podéis pescar esta pedazo de guarre... No, pescar no. Esta tía, lo que os da, vamos a hablar bien. Que es que estoy viendo esos peces y me está dando los idemales. Esta mujer, pues, al igual que la anterior, tenía esa pistola con la que podemos recoger minerales. Que ya veremos cómo se hace una vez que yo consiga algo de reputación. Pues lo podemos ver, ¿vale? Eso sí, tiene que ser después de que hagamos la aventura. Porque si no, no va a poder ser, ¿vale? Entonces, en vez de comprar una pistola para coger... para recoger los minerales, en este caso son arpones de pesca, ¿vale? Hay zonas con agua, que hemos atravesado una, que te acercas ahí, tú sacas tu arponcito, ¿eh? Porque también hay un montón de carnadas y cebos y demás que podéis echar para que aparezcan más peces. Pero bueno, lo dicho, ya se explicará más adelante. Cuando pasemos la aventura haré un vídeo simplemente dedicado a la minería y a la pesca. A ver qué tal... A ver si os parece bien. Entonces, tú compras esto, te vas ahí, te pones al lado del agua, levantas el arpón, te esperas y van empezando a aparecer peces. Si bien yo recomiendo que en el momento que podáis desbloquear... ¿Dónde está? Aquí está. Ah, no, mira, ya viene desbloqueado. Ostras, yo no sabía que estaba desbloqueado ya. Bueno, que os compréis el tinte luminoso porque este tinte lo soltáis, ¿vale? Ya veréis cómo hacerlo. Soltáis el tinte una vez que tenéis el arpón equipado, os va a salir un botón para que le deis el 2 o el 3 o el que os equipe y los peces los vais a ver, ¿vale? Os los va a marcar, vamos, que aunque estén debajo del agua o estén volando, los vais a ver. Como estén volando ya entenderéis el porqué. Yo recomiendo esto mucho. Hay gente que tiene una vista que te cagas y los ve sin necesidad de esto, pues ole para ellos. Y esta tipa, pues, ¿qué tiene? El tema de los peces que se los podéis entregar a ella y al entregárselos corta el pez. Es cortar el pez. Ah, vale, no te digo nada, vale. Bueno, os lo explico yo. Prober peces. Si tenéis peces y se los dais a esta tipa, os los cambia por reputación. Igual, dentro del límite de reputación diario. Si tenéis el tope de reputación por muchos peces que le vayáis a dar, no lo va a coger porque tenéis el tope de reputación. O le dais a cortar pez y lo que hace es ese pez, pues, tal cual, lo corta, lo desmiembra, lo hace trocitos y os da piezas que igual necesitaréis para fabricar warframes, armas, yo qué sé, y un montón de guarrerías. El especial de hoy, pues eso, os va a vender piezas, esas partes, mejor dicho, de esos peces, hígado de no sé qué, no sé cuánto. Si bien, aquí por reputación las carnadas, hay peces que nada más que se pueden conseguir por carnadas, ¿vale? Que lo sepáis. Entonces, lo dicho, llegado el momento, cuando lo hagamos, pues ya hablaremos un poco más del tema de las carnadas, pero que sepáis que no es todo llegar y esperar, no, ahí depende del sitio en el que pesquéis, si es el mar o es un río o es un lago, hay ciertos tipos distintos de peces, si es de día, si es de noche, si usáis carnadas, si no usáis carnadas, ¿vale? O sea, que es más complejo de lo que parece. Vale, adiós, maja. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos, 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 bueno, nos falta, nos falta la Loli, la Loli de Cetus, ¿dónde estás, Loli de Cetus? Aquí está la Loli de Cetus, ¿cómo se llamaba? Nakak, es verdad, Nakak. Nakak, llegado el momento y en ciertos eventos va a ser una reputación aparte, ¿vale? Ahora mismo, Nakak, nos vende unos peluches de pistones, los pistones ya veremos qué son, que son unos toca-pelotas, unos bichos que hay por ahí andando, unos robots, máquinas, autómatas, o como queréis llamarlos que hay por ahí andando por el, por las llanuras. También nos vende esto, la bengala azul que incrementa significativamente el rango de afinidad mientras dure. ¿Para qué es esto? Por si a alguien le interesa. Si entráis con gente a jugar en Cetus, perdón, en las llanuras, sabes que la afinidad, la experiencia, tiene un rango. O sea, si yo mato un enemigo y tú estás a 100 metros mía, no te va a dar la experiencia. ¿Sabes lo que te digo? Tienes que estar a 30 o a 20 o a los metros que sean, no sé cuántos metros son. Entonces, estas bengalas, tú tiras la bengala y el rango de ganancia de esa afinidad, de esa experiencia, aumenta. O sea, que para cuando entráis en grupo con amigos y tal, para farmear experiencia o para farmear cositas, pues esto mola, ¿vale? Porque se gana bastante afinidad. ¿De acuerdo? También van a aparecer por aquí esas máscaras de papel que tiene y lo dicho, en ciertos eventos Nakak se convierte en una reputación, aparte, tiene su propio nivel de reputación y demás, que el día que llegue el evento, pues hablaremos de ello. Ahora es una tontería hablar sobre el tema. Y creo que no me dejo nada más aquí. Konzu, sí, hay más. Yo sé que hay gente que sabe que aquí hay más porque... A ver si lo... No, no puedo. Pero bueno, por ahí detrás hay un sitio pero que no vais a poder pasar. Entonces es tontería que os explique nada pero hay otra persona ahí y no voy a decir nada más porque si no es un spoiler que te cagas. Pero allí está la otra reputación que tenemos aquí en Cetus. ¿Vale? Porque ya os dije que suele haber dos reputaciones o más. Tenemos la reputación de los Ostron que es la de Konzu, la de Nakak que solo aparece llegados ciertos eventos y otra reputación que aparece por allí una vez completada una de las aventuras grandes del juego. O sea, tenéis que avanzar más. Esto es como ahora mismo un lugar de paso. ¿Vale? Llegáis aquí, hacéis los contratos y tal y poco más. Una vez que avancéis en el juego y desbloqueéis las aventuras grandes a ver que tampoco es mucho, ¿sabéis? Es avanzar un poquito más y ya está y pronto volvéis aquí. Entonces ya entenderéis lo que hay en aquella puerta que muchos de vosotros que estéis jugando habréis ido y he dicho oye, porque aquí la gente pasa y no puede pasar, amigo, porque necesitas completar aventuras. Entonces, creo que no me dejó nada más en Cetus. Lo dicho, para el siguiente vídeo hacemos la aventura de Saya, creo que se llamaba, que es la que da Konzu y vemos que más cositas se pueden hacer por aquí, por las llanuras, ¿de acuerdo? Espero que os estén gustando este tipo de guías, vídeos, mini tutoriales y demás, que sé que muchos de vosotros conocéis todo y seguro que más que yo de Warframe, pero, oye, que me apetece hacerlo, ¿de acuerdo? Nada más, comentarios, lo que queráis, un like si os ha gustado y nos vemos en siguientes capítulos que ya tocan capítulos de darnos de leches. Adiós.